¡Cánovas! 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 ¡Vámonos a miar! ¡Rafael, Antonio! ¡Póximo es por Rafael! ¡Todos por igual, valián! ¡Rafael! ¡Rafael! ¡Rafael, Cánovas! ¡Rafael! ¡Rafael! Te vamos a llamar por el nombre que tiene de Arcaje, mi hermano. Si Manolo Santiago estuviera aquí, diría que estaría repartiendo baberos de cómo lleváis ustedes a la vida. ¡Todos por igual, valián! ¡Basta! Ya más fallida. ¡Cárdala! ¡Vámonos! 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 Fire暗, ¡P!" Gracias.